Pues nueve y media de la mañana desde la prestigiosa y afamada cocina de la casa de Juan Mazamorano, que aquí está, eh. Bueno, está un poquito todo manga, por lo menos todo muy colocadito, eh. ¿Veis? Mi litro, mis cositas, está todo descolocado, como me gusta a mí tener las cosas. ¿Veis? El pan de ayer que se ha quedado por ahí, en fin. Sí. Pues... Ah, bueno, pero si esta cocina ya la conocéis vosotros. ¡Claro! Pues sí, esta cocina es donde cociné yo aquellos platos. Bueno, que nos vamos a ir ya de vacaciones, que os doy las gracias a todos por seguirme, por estar conmigo durante todos estos años y este tiempo. Y gracias por los tapones solidarios, sobre todo, porque estamos ayudando a la gente sin gastarnos un duro. Mil gracias.